La adrenalina y la pasión se desbordaron en la ciclovía del Boulevard Constitución. Miles de amantes sobre dos ruedas se reunieron para desfilar en caravana en las calles de la capital y así celebrar por el mes de la independencia. Sí, el objetivo es que vamos a una caravana, rodamos como te digo, con las intenciones de celebrar el Día de la Independencia a nuestro estilo. O sea, no todos los motociclistas somos delincuentes como nos llaman, porque yo sé que ese es el estereotipo de la mayoría de personas de El Salvador, pero no todos somos así. Muchos estamos comprometidos con el país y esta es una muestra de eso. Sin diferencias por tamaños, edades, tipos de motocicletas, el convivio se realizó para unir a los diferentes clubes motorizados. Hasta los amantes más pequeños tuvieron su espacio para divertirse. Es adrenalina, para mí significa adrenalina, o sea, es algo incomparable. ¿Y lo disfruta con su hija? Sí, siempre. ¿A ella le gusta también? Sí, cabal. Ya no hemos caído, pero ahí sigue siempre ella. Porque me divierto con él. ¿Te divertís mucho André? Sí. ¿Y te gusta la adrenalina? Sí. De todos los motociclistas quizás los pueden ver de una manera, que son malos, que andan en la calle, se puede decir así, pero en realidad esa es una forma de compartir, de convivir, de ser un rato ameno. También cuando hay alguna causa en la que nosotros podamos apoyarles, se hacen colectas y tratamos de ayudar siempre a las personas que lo necesitan. Con el apoyo del Instituto Municipal de los Deportes de San Salvador, el Club Street Racers se encargó de convocar y administrar un evento que contó con miles de participantes, destacando la unión de una cultura que busca romper los estereotipos y llevar un mensaje de paz a El Salvador. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un reporte de Néstor Hernández.